A partir de mañana el curso escolar ya habrá comenzado en todas las comunidades, pero en algunos centros educativos que ya han empezado lo han hecho con dificultades. Clases en barracones, obras sin terminar, y esto hay que sumar la precariedad en el sector docente. Cerca de un 22% de los profesores en España son interinos. La vuelta al cole también trae consigo la incertidumbre de los profesores interinos que pasan de un centro a otro en muy poco tiempo. La administración madrileña indica que todas las plazas se adjudican entre los 10.000 interinos que existen. Según los sindicatos, la precariedad impera entre estos docentes que alcanzan ya el 22% en toda España. 203.300 profesionales del sector educativo han sido, se han incluido en las listas del paro. Unos 100.000 pueden que sean interinos. Problemas, dicen los profesores, que repercuten en el propio funcionamiento del centro y en el aprendizaje.